¿Por qué se frotan las patitas? ¿Por qué se frotan las patitas? Pues yo creo que no sé muy bien cómo definirlo siquiera, cómo catalogarlo. Es un musical, comedia, con mucha emoción. Yo empecé con un pequeño argumento donde había una historia de mujeres que se... que consumaban la frase, cualquier día me voy ahí se vaya a enterar. Pues ella es una niña un poquito rara, introvertida, con muchos problemas porque no se atreve a comunicarse, su relación con la familia es mala, excepto con su abuela que es la única con la que se desahoga y se entiende sobre todo con su padre no tiene ni la más mínima relación por eso es donde hay que ver esta niña que no habla. Y bueno, digamos que con el año nuevo intenta buscar su sitio y por eso se marcha. Al principio de todo era muy arriesgado, muy muy arriesgado porque era manejar muchos actores en muy poco tiempo con más un rodaje y acometerlos todos con la verdad que yo quería para que se sintiese y fuese de verdad la historia. Me ha ayudado mucho sobre todo que los productores me hayan dejado de tener tanto ensayo. o sea, yo he ensayado mucho he acometido a los personajes desde muy abajo, sacándoles y eso me parece que ha consumado que funcione que funcione los personajes, que funcione coralmente también, porque muchos ensayos nos hemos unido muchas veces para trabajar todos. ¿Lo coges, Patricia, por favor? ¿Lo coges, Patricia, por favor? ¿Sí? Uy, pues se han colgado. Ya, debe de ser para la niña. Eso se llama un toque. Después llama a ella y se lleva una hora hablando por teléfono. ¿Y quién paga la llamadita? Papá. Así que a ver si contestamos cuando te llamen tus novietes. No tengo novio. ¡Habla! ¡Milagro! ¡Mi hija habla! Déjala ya en paz, Luis, por favor. Solamente estoy celebrando que mi hija habla. Ya que estás de pie, trate más vino. Entre los poquitos que está en casa y los poquitos que habla, ¿verdad? Pues habrá que aprovechar. A ver, cuéntanos. ¿Cómo se llama tu novio? Que no tengo novio. Si te dice que no tiene, no tiene. A ver, ¿tú qué sabrás? No te enteras nunca de nada. Ya que estás de pie, trate la sal. No le hables así a tu mujer. Cada día te parece más a tu padre. Que Dios le tenga en su gloria y no le permita salir de ella jamás. Mamá. Mamá ni nada, estoy diciendo la verdad. Cariño, elige bien al hombre de tu vida. Yo la cagué con tu abuela y he sufrido las consecuencias toda mi vida. Bueno, y si no le gusta a ese hombre, ¿por qué se casó con él? Lucio, por favor, ya que estás de pie. Me traes un plato limpio. ¿Qué he contado, Javi? Mamá. Déjame. Me quedé embarazada cuando iba a cumplir 18. En aquella época no había otra salida. Estabas condenada por todo. Principalmente por tu propia familia. Ahora todos distintos. No sabéis cuántas veces me he arrepentido a lo largo de esta vida de no haberme liado la manta a la cabeza y de haber salido corriendo. Pero eso ya pasó y ahora está estupendamente, ¿eh? Cariño, ya que estás de pie. Ya no estoy de pie. ¿Eh? Un punky auténtico, de verdad, en el sentido más estricto de la palabra. Un tío que hace las cosas porque le sale. Un tío que dice... Hago esto porque me gusta. Cojo esto porque me da la gana. Te doy esto porque quiero. Y hay algo muy auténtico, muy noble en todo eso. Y creo que eso es lo que va mostrando nada racional. Un tío sin padres, huésfano, sin familia, sin nadie. Lo que pasa es que es un tío que es de esta gente, ¿no? Que eso en el mundo ocupa bastante. O gente de la calle. De estos que de repente coincides con ellos en tu barrio que están. Los ves todos los días en el barrio y están contigo. Y en dos horas son tus amigos. Son súper simpáticos. Comparten todo lo que tienen aunque no tengan nada contigo. Y bajas allí. ¿Qué pasa? Hablas con ellos, tal. Y a las dos semanas desaparecen de allí. Como sin despedirse. Y a lo mejor vuelve a pasar lo que te ha pasado contigo, pero en Holanda con otros. ¿No? Son gente que van aquí para allá. Hay una cosa que me gusta mucho de la película. Y es que la gente mayor, ¿no? Vea la humanidad de esta gente. Porque ves a gente mayor que todavía tiene el lema del hábito hacia el monje. Y ven a alguien con pintas un poco de guarrete. Y ya... Uy, uy, qué miedo. Quita, quita, quita. Y son muy buena gente. Ey, wake up your wee shade. Come on. ¿Qué ha tomado? Ah, sí. Un poquito todo. Hay que levantarle. No, tú no. Ahí. ¿Qué ha pasado? Gigi, al carajo. Ah. ¿Usted qué? Ya usted la conozco. Una vecina, la que... La que te quiere quedar con Mano. No, que yo no me la quiero quedar. Ya lo sé. Esa es la que te quiere quedar con usted. Porque le dejó mala vida, ¿no? Pobrecilla. Bueno, bueno, tranquilo. Vamos a levantarle. Tranquilo. Ya te voy a levantarle. Arriba. Arriba. Puta madre. Los playback han sido graciosos, muy graciosos de hacer. Era como estar delante del espejo en tu casa cuando salía de la ducha y te pones a cantar y a bailar. Pues ahí, cuando llegué a ese punto fue cuando de verdad pude disfrutar los playback. ¡Oh! Voy a salir a caminar solito. Sentarme en un parque a fumar un porrito. Y mirar a las palomas comer el pan que la gente le tira. Lo de cantar fue muy divertido, hacer playback, porque lo que hacemos todos delante del espejo, que ponemos la radio y nos ponemos allí a imaginarnos que somos una estrella, pues era un poquito jugar eso. Y darle la expresión y ponerse en el papel de una cantadora como India. Y bueno, fue difícil, pero al final fue muy gratificante. Y bailar, bueno, en verdad nosotros no bailamos mucho. Hacemos el papel, movemos un poquito los brazos, pero bueno, también fue muy divertido. Me he dejado llevar un poco, yo había hecho antes cortos, publicidad, videoclip, y me he dado cuenta de que a mí me funcionaba bien también intuitivamente a veces. O sea, yo hago la historia para sentirle la historia, sacamos quién podría ser director de fotografía, y con él, para darle la textura, la forma a la película, de que siempre estaba en movimiento. Había zonas de musicales donde hay mucha realización, un poco más sorprendente, más de movimiento, y sacando en cada trocito de película, porque había que dividirla, no era una película general, donde tenga un tono siempre general, sino saltas de uno a otro, pues sacarle, en cada trocito de película sacarle el tono. Ahí he trabajado mucho con el director de fotografía y haciendo mucha pre-producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!